muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ideas de casa hoy os voy a enseñar cómo cubrir un alicatado de azulejo azulejo cerámico de cocina o de baño con masilla es una masilla especial que vende expresamente hecha para esta aplicación y lo que hacemos con esto es evitar cuando hacemos una reforma en la cocina o un baño es evitar tirar todo todo ese azulejo generará mucho mucho residuo y si no tenemos un problema de espacio lo más fácil es taparlo ya lo veréis como paso a paso con esta masilla especial o sea lo taparemos y nos quedará un efecto de pared como el de una habitación como el de un comedor que luego pintaremos y nadie notará que ahí debajo hay un azulejo encontraréis la masilla para azulejos en los centros de bricolaje de pintura hay varias marcas todos todas las marcas tienen masilla para esta aplicación expresamente y bueno y lo que haremos será aplicarla con una espátula pequeña primero para rellenar todo lo que son las juntas y luego con un poquito más grande para acabar de cubrirlo todo ahora os voy a enseñar cómo se hace paso a paso vamos para allá y empezamos muy bien y vamos a empezar a hacerlo aquí esto es la es una cocina la parte de atrás de la nevera como veis aquí ya se ha dado la primera capa ya está seca ya encima de esta todavía va a una segunda y que es para que se seque para poder dar una segunda capa vamos a ver cómo se empieza lo primero es limpiar un poquito en las cocinas y en los baños siempre va de grasa polvo en lo que son las paredes lo que vamos a coger es un trapo un papel de cocina un poquito de alcohol o un poquito de disolvente algo que algo que nos quita la grasa y el polvo vale y dejar la superficie bien limpia para que para que la masilla se adhiera perfectamente vamos a limpiarlo muy bien y ya cogemos la lo que es la espátula y la masilla vale y lo que vamos a hacer ahora es ir rellenando estos estos pequeñas todas estas pequeñas redilijas para que todo un pudo igualado que se seque y luego darle una una segunda mano así que vamos primero a rellenar todo lo que son las rendijas como veis primero le damos en perpendicular a la rendija y luego barremos hacemos un barrito en paralelo y muy bien ya hemos terminado la primera mano hemos cubierto todo lo que son las rendijas del azulejo ahora hay que esperar que se seque mínimo unas ocho horas y luego le daremos al acabado final con una espátula o llana un poquito más grande ya y ya iremos iremos viendo como hay que darle para que nos quede ahí todo bien bien fino venga continuamos 2 y ahora vamos a empezar lijando la pared ya hemos dado la primera capa ayer dimos la primera capa ahora vamos a realizar un poquito es un un lijado muy leve simplemente para quitar todas las pequeñas rebabas y eso para que la segunda capa sea sobre sobre una superficie fina muy bien pues vamos a ello bueno y una vez todo todo lijado vamos a empezar a aplicar la segunda capa de masilla lo vamos a hacer con en este caso con una llana pequeñita veis en una llana pequeña de pequeñas dimensiones porque una llana y no con una espátula me gusta mucho más no no se te cansa tanto la muñeca es pequeña al final es muy muy ligera muy llevadera también lo podéis hacer con una espátula como esta pero pero de las grandes será más fácil de nivelar pero tendréis que aplicar un poquito más más de fuerza siempre yo lo que hago es lo siguiente coger masilla con esta espátula aplicarla en la espátula grande y con la grande le voy dando siempre vamos a empezar desde la parte de abajo hacia arriba y desde la parte de abajo hacia arriba y dándole un pequeño abanico de abajo hacia arriba dando un pequeño abanico ahora lo veréis vamos a aplicar primero la masilla a la espátula y ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ya tenemos todo recién enmasillado, todo acabado. Como veis, parece una pared enyesada, una pared rebozada con cemento blanco. Ahora solo faltaría ya pintarlo, lijar alguna pequeña impureza que os pueda quedar. Que nunca queda perfecto del todo. O sea, primero pasar un poquito a la lija, luego le dais un pintado con pintura normal, pintura plástica normal y os queda efecto pared normal. Nadie puede decir que aquí debajo hay una pared de azulejo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a seguir jugando mucho más vídeos y como siempre os digo, suscribiros por favor a mi canal. Eso nos va a ayudar a hacer cada vez más vídeos y de mejor calidad. Y nada, os esperamos. Un saludo desde Barcelona. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.